Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno como sabemos este es el nuevo Airspeeder MK4 y como dice aquí el título así es el coche de carreras que vuela bueno el objetivo de sus creadores es comenzar a celebrar las primeras competencias de esta nueva categoría con este mismo coche volador a partir del año 1024 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno luego de más de dos años de duro trabajo el sueño de Matt Pearson y su startup Alauda Aeronautics está a punto está casi a punto de hacerse realidad carrera de coches que en lugar de rodar vuelan a pocos metros por encima del suelo y bueno eso sí en línea general es la premisa de su modelo Airspeeder una aeronave ligera concebida para la velocidad de la competición como sabemos esta empresa australiana reveló el aspecto y todos los detalles de esta modelo llamado MK4 el cual introduce por fin una cabina monoplaza dispuesta para alojar a un solo piloto humano y bueno a partir de este momento la carrera de Alauda pasa también a los despachos donde esperan recabar los apoyos de la industria automovilística y el mundo del deporte motor a fin de comenzar a celebrar las primeras competencias aéreas oficiales ya en el año 1024 y bueno como sabemos el corazón de este Airspeeder MK4 es un turbo generador capaz de tener como potencia 1340 cd y esta turbina puede utilizar hidrógeno verde como combustible y se ocupa de transformarlo en electricidad para las hélices dispuestas en cada una de sus cuatro esquinas y bueno la mencionadas hélices como en toda aeronave de TOL de despegue y aterrizaje vertical varían su inclinación para permitir el impulso o la deceleración de este vehículo y bueno gracias a su inteligencia artificial embarcada que sincroniza su paso y sus movimientos la empresa asegura que es posible obtener unas sensaciones a los mantos a mitad de camino entre un coche Fórmula 1 y un avión caza combate y bueno con una aerodinámica que recuerda inevitablemente a los coches del gran circo y una masa en orden de despegue que solo tiene como peso 950 kilos este Airspeeder MK4 es capaz de volar a una velocidad tener como velocidad máxima de vuelo 360 kilómetros por hora con una autonomía estimada que tiene 300 kilómetros y bueno según declara en su comunicado la compañía Alaudah Aerospace las pruebas de este Airspeeder van a comenzar para el primer trimestre de este año 1023 si todo sale bien el año 2024 debería ser el año en el que se verá en acción este singular vehículo y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao